Jaime Caravaca, humorista y ex colaborador de Broncano, fue agredido por presuntos comentarios pedófilos sobre el hijo de un hombre. El agresor, Alberto Pugilato, justificó la agresión por los comentarios sexualizantes realizados por Caravaca en redes sociales, según reporta El Mundo. El incidente se produjo durante una actuación en la que el agresor golpeó al humorista en el escenario. Caravaca intentó dialogar, pero el agresor se negó y lo golpeó de nuevo. Gracias.